Bueno, pues va a ser una edición muy abierta. Nos hemos enterado de la noticia de que Fromm y Thomas no van a ir al Tour de Francia, lo que va a dejar al equipo INEOS un poquito, no con tanta fuerza como otros años, que tenían verdaderos líderes, tenían tres o cuatro líderes perfectamente para disputar un Tour. A ver Bernal si se recupera de esa lesión de espalda y los españoles pues bueno tenemos ahí a un grupo fantástico de españoles que tienen opciones, con un jovencísimo Enric Mas, que esperemos que estén en los primeros puestos. Bueno yo creo que va a marcar, el Tour de Francia va a marcar un poco el destino del resto de carreras. También cómo va avanzando esta pandemia, vamos a ver cómo va avanzando en septiembre, en el mes de septiembre. Yo creo que el Tour va a marcar una pauta en cuanto a protocolos de seguridad y de sanidad y a partir de ahí veremos como, sobre todo para nosotros, cómo se va a desarrollar la Vuelta a España, que es lo que más nos interesa al ciclismo español. La verdad es que mal, porque bueno, las denuncias que hacemos la ACP o la CPA a la UCI, la UCI no está tomando medidas contra estas carreras, ¿no? Nosotros vamos denunciando año tras año lo que está pasando en distintas carreras, pero la UCI tiene que ponerse las pilas y hacer caso a la CPA de todas las denuncias que van haciendo año tras año para que no vuelva a pasar ciertas cosas o ciertas llegadas no se pueden permitir, como las vallas tienen que ser las autorizadas por la UCI para que tengan extremas medidas de seguridad para los ciclistas que se juegan la vida prácticamente cuando hay seguridad o cuando falta esa seguridad más todavía.